Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Carlos Orrantia ve a Toluca como candidato indudable al título. Carlos Orrantia está de vuelta con Toluca para afrontar el clausura 2023 de Liga MX, torneo en el cual los Diablos deberán ser protagonistas, de acuerdo al Charal, por la calidad del plantel. Candidato 100%, lo demostró el torneo pasado y me parece que es un equipo con muchísima calidad. Tiene claro lo que juega y con la calidad suficiente para coronarse, sentenció Orrantia sin titubear en cuando le fue puesta la pregunta en la mesa. Luego de un paso sin mucho brillo con Toluca en la lejana temporada del 2014-15 tras debutar con Pumas en la primera división, Orrantia busca ganarse un lugar como titular gracias a su experiencia y madurez muy distinto a su primera etapa en el infierno. El título de la Liga MX, afirma, es lo único que ocupa su mente. El tiempo te hace madurar, te hace darte cuenta de muchas cosas, es a lo mejor un poco más objetivo, saber tomar las cosas con un poco más de calma en este sentido de madurez. Era mi segundo equipo, venía con energía, pero al mismo tiempo no te dabas cuenta. Ahora sé perfectamente que se tiene que hacer y que no. A corto plazo incorporarme de la mejor manera, ser titular, dar lo mejor de mí, que el equipo siga ganando, que esté en los primeros lugares y a mediano plazo la clasificación directa a la liguilla, quedar campeón. No hay que apuntar a otro lugar, siempre hay que apuntar a ser campeón. Por otro lado, ¿por qué Leo Fernández no estuvo ante Pumas? Luis Pérez responde. Después de haber empatado a uno con Pumas en su debut en la Copa Sky, Luis Pérez, auxiliar técnico del Toluca, dejó claro que pese a lo que se diga, es un torneo que sirve para que los equipos se preparen para la temporada que viene. Es un buen torneo, nos sirve para prepararnos de la mejor manera y llegar al 100%. El equipo ha trabajado por un año, se ve compacto y buenas posesiones, pero hoy fue un buen partido, dijo. Finalmente, el asistente de Ignacio Ambriz resaltó el buen trabajo que hicieron los Diablos Rojos. Además de que dijo que Leo Fernández no jugó ante Pumas porque tiene COVID-19. El equipo hizo bien las cosas, es el primer partido y es una pretemporada un poco atípica con muchos partidos y ayudará al plantel a ponerse a tono. Es lo que necesitamos trabajar en todo tipo de detalles. Leo tiene COVID y debe tener recuperación y es el motivo por el cual no está con nosotros, dijo en conferencia. Para finalizar, Toluca da golpe en el mercado y tiene arreglo con Maxi Araujo. Los Diablos Rojos de Toluca da golpe en el mercado y tiene arreglo con Maxi Araujo para el clausura 2023, una de las figuras de la Franja del Puebla en las últimas temporadas se vestirá con la camiseta roja. De esta forma, Toluca da golpe en el mercado y tiene arreglo con Maxi Araujo para incorporarlo a su plantilla, un fichaje que había pedido la estratega Ignacio Ambriz a la directiva. Al respecto de las cantidades todavía no se ha dado a conocer la cifra que pagarán a la Franja del Puebla. Lo cierto es que los Diablos se harán con el 80% de la carta de Araujo, por una cifra cercana a los 7 millones de dólares, han destacado en el diario. Por otro lado, la misma fuente indica que Toluca ya tiene preparado el contrato por los próximos cuatro años para Maximiliano Araujo, es decir, se quedaría con la institución choricera hasta 2027. Maximiliano Araujo llegó a Puebla para el clausura 2020 procedente de Montevideo o Andaraz. Desde su llegada ha destacado como un extremo izquierdo bastante completo, puede jugar por toda la banda. Cumple tanto en defensa como en ataque. Maximiliano Araujo, el bombazo en el mercado para los Diablos Rojos de Toluca.